Y parece que la semana que viene se viene otro paro docente. Por falta de respuestas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, UDOCBA decidió paro el 27 y el 28. Hablamos con Natalia Alderici. Un paro de 48 horas, que ya lo teníamos votado en asamblea antes de la conciliación obligatoria. Y bueno, lo que faltaba era confirmar la fecha, así que es ahora para la semana que viene, 28 y 29. 28 y 29, paro de 48 horas y recordanos las razones. Bueno, en primer lugar el aumento que fue por decreto, que desde un primer momento lo rechazamos porque lo que cobramos fue un 12% de aumento sobre un sueldo básico de 1.500 pesos, que es la parte que tenemos en blanco. Después el resto son sumas en negro. Y bueno, estamos muy lejos de lo que es la canasta familiar y de lo que es los sueldos, en primer lugar, de otros sectores. Estamos siempre muy alejados con el sueldo básico y nosotros lo que estamos reclamando es un sueldo de 5.000 pesos para que el maestro que recién empieza. Y después, por otro lado, tenemos problemas que se han generado en el año 2012. En el mes de junio hubo 30.000 docentes que no cobraron, junio, julio y agosto. 30.000 docentes no cobraron los sueldos. Se empezó a regularizar a fin de año con la promesa que en diciembre, junto con el aguinaldo, se pagaba todo lo atrasado, se devolvían los descuentos por los días de paro. Esto no se cumplió. Recién en febrero o marzo terminaron de cobrar algunos de esos casos y surgieron nuevos casos. Tenemos en el mes de abril 18.000 docentes que no cobraban. Se van regularizando de a poco. Y bueno, además de esto, todos los reclamos de infraestructura, titularizaciones y del salario familiar y del impuesto a las ganancias que muchos docentes, cuando no cobran sus sueldos y después cobran los 3 o 4 meses juntos, les afecta impuesto a las ganancias, tienen que hacer un nuevo reclamo. Bueno, vive permanentemente reclamando y está enredado en trámites burocráticos administrativos y no puede cumplir con la función docente. ¿Por qué crees que hay tanta intransigencia de parte del gobierno de la provincia? Y bueno, lamentablemente, lo que nosotros vemos es que en el discurso la educación está en primer lugar, pero en los hechos siempre está en el último lugar. Tenemos algunos casos de infraestructura, de obras paralizadas en Junín, como la primaria 1, que al 80% de la obra la empresa se retiró porque no había fondos. Bueno, y después tenemos el resto de los problemas que a veces muchos cargos no se cubren. Tenemos muchos casos, cada vez más, lamentablemente, de violencia y de, bueno, la problemática social y los equipos de orientación escolar, asistentes sociales, psicólogos, no dan abasto. Algunas escuelas no tienen equipo propio, sino que comparten con otras, bueno. Y todo esto lo que vemos es que desde el discurso se dice una cosa, pero bueno, como decía recién, en los hechos se ve otra, que la educación parece que no es importante para el gobierno provincial. Nora de Lucía estuvo a punto de renunciar, hubo un rumor en estos días. ¿Ustedes piensan que quizá un cambio de autoridades puede mejorar la cosa? Bueno, lamentablemente, desde el año pasado, sí que desde que ella llegó empezaron todos estos problemas, porque bueno, la ministra anterior también cuando renunció decía que ya no quería aplicar estos recortes. El Ministerio de Educación tuvo 10 días tomados el año pasado y desde ahí ya empezaron los rumores de la renuncia a fin de año nuevamente. Ella responde al gobernador y bueno, si un nuevo funcionario sigue con esta misma línea respondiendo al gobernador, bueno, creemos que va a ser las mismas decisiones van a tomar. Lo que sí desearíamos es que sea una persona que haya estado en educación, que haya estado dentro del aula. Ella es economista y cuando llegó, en los primeros días no conocía cierta estructura, se confundió su periodo de educación de adultos con otra rama. Cuando le planteamos lo de titularizaciones, dijo que no había dinero y la titularización no genera ningún gasto porque es estabilizar una situación precaria que es un docente que hace años que está como provisional, ponerlo como titular no genera ningún gasto. Creemos que no conoce el tema, pero bueno, si viene con una política de dar calidad educativa, no importa si no conoce. Pero bueno, también hemos tenido otros ministros que conocían el tema educativo y también han aplicado las mismas políticas.